Hola mis chicas, bienvenidas a este nuevo videito, este es un video que me han pedido mucho mis chicas de un kit que sea un kit básico para que ustedes puedan empezar a hacer sus uñas y aquí les voy a mostrar que es lo que tiene un kit básico que para mi sería lo que más se necesita para trabajar. Lo primero que le voy a poner al kit va a ser un empujador de cutícula en este caso ustedes el que consigan, yo aquí tengo este, esto es lo que le voy a poner al kit el empujador de cutícula es bien importante para empezar a trabajar las uñas para remover la cutícula manualmente y que lo hagan así en mucho cuidado y después con la siguiente parte pues ustedes le pueden limpiar un poco de no tener una máquina porque en un kit para principiantes no va a haber una máquina. Después de este es muy importante también nuestro antiséptico, no es para rociar en las manos de la clienta y empezar a poder a trabajar en ellas y en las tuyas para no contaminarse con lo que serían las bacterias o lo que sea que pueda traer en sus manitas. Después de eso voy a incluir también las limas, yo en este caso recomendaría tres que sería una de grano 100-100 una de grano 180 o 200 que sea más menos filosa, esta es muy filosa, una menos filosa de un grano 180, 200, 220 y esta otra que es un esponcher para eliminar. Todo este kit que les estoy mostrando mis chicas es un kit que sería básico para empezar a trabajar uñas y que no va a llevar pulidora ni nada de eso mis chicas. Después vamos a hablar de la pulidora, ¿verdad? Claro que sí. Y también tienen que tener en su kit una acetona, es bien importante para remover claro si traen esmalte o algo es muy importante incluir en su kit para las que quieran empezar a agarrar una acetona. Y también necesitan un bledo para que ustedes o una brocha de estas para que ustedes sacudan el polvo que van a limar. También es bien importante que en su kit incluyan un deshidratador y un primer y muy importante que incluyan un primer que no tenga ácido. Los que tienen ácido déjenlos para cuando ustedes sepan más y que puedan dominar más el trabajo. Pero para cuando están empezando es muy importante que no tenga ácido y el Pounder es un pH balanceador que les va a ayudar a que no produzca grasa cuando esté trabajando la uña. Cuando ustedes vayan a trabajar en las uñas de cualquier persona, esto les va a ayudar a que eso no produzca demasiada grasa en el tiempo que van a llevar la gente sus uñitas. Así que esto es bien importante en su kit. Es un pincel nuevo, yo en este caso tengo este aquí que me regalaron y es un número 8. Es muy importante que si estás empezando sea un número 8. Y tu top cut de final. Tú puedes usar el de cualquier marca, no necesariamente tiene que ser este. Estamos empezando, chicas, así es que no vamos a hablar de lámparas ni de máquinas. Estamos empezando, ¿verdad? Eso es un kit para empezar. Vas a necesitar para tu kit de empezar un acrílico blanco para que tú puedas trabajar una francesa y también para que puedas trabajar una uña completa blanca. Vas a necesitar un acrílico transparente rosita para que también puedas trabajar con un poco de color. Vas a necesitar un acrílico cristalino completamente. Este es súper importante y fundamental de cualquier marca que ustedes tengan. Y también vas a necesitar un cover. Yo en este caso tenía aquí el capuchino, así que lo puse aquí en el kit. Y también vas a necesitar, y muy fundamental, tu líquido para uñas. El que ustedes tengan al alcance su monómero y su vasito para que lo baseen en él. Y pues mis chicas también van a necesitar un glue. Yo en este caso este es buenísimo. Es bien importante que se consigan un glue que pegue bien porque si van a usar un glue barato que les van a estar batallando para pegar su uña, las van a hacer su trabajo más largo, más tardado y más dolor de cabeza. Así que busquen un buen glue que les ayude a que seque rápido para que trabajen más rápido y se sientan más seguras. También van a necesitar esta cajita de tips, mis chicas, para que peguen tips. Yo les recomiendo que si están empezando pueden utilizar con una caja de tips cuadradas y una misma cuadrada en transparente para cuando quieran encapsular. Ya pueden empezar a comprar decoración para encapsular, pero para empezar pueden empezar con estas chicas, con la natural y cuadrada. Porque la cuadrada ustedes la pueden hacer, caffeine, estilero, cuadrada, como ustedes quieran. Así que esto es muy fundamental, muy versátil. Así que este es el kit, chicas, que estaríamos necesitando para un poquito más de práctica que yo se los súper, súper, mega recomiendo. Su máquina pulidora y pueden, eso sí les voy a recomendar que tengan una máquina pulidora súper buena, chicas, que les ayude muy bien a su trabajo. Porque eso sí, de no tener una buena máquina, en vez de empezar a hacer unas uñas y sentir que están trabajando en hacer uñas, van a sentir que esto no es para ustedes porque no les está ayudando a trabajar. Yo les recomiendo mucho, me preguntan mucho que qué máquina les recomiendo. La verdad que esta máquina es buenísima, chicas. A mí me encanta, trabaja muy suave, no vibra. Y pues esta es la máquina que yo les recomendaría que se compraran y que inviertan. Cuando ya estén practicando, cuando ya hayan practicado, que ya se sientan que esto sí les gusta y que quieren invertir, cómprense una buena máquina, chicas. Y después también, muy, muy importante, empezar a invertir en sus puntas pulidoras. Por ejemplo, esta viene con la máquina cuando tú la compres y estas también, que son las limas de carburo. Muy importantes estas limas para trabajar, que ya les he mostrado cómo utilizarlas. Y después ya pueden invertir en su punta 5 en 1 para limar el acrílico y dejarlo más bonito. Y pues ya de allí también, mis chicas, aprovechando que ya se metieron en el mundo de las uñas y que están bien convencidas que eso es lo que realmente quieren hacer. Ya se tienen que comprar también su lámpara para las luz UV. Esta lámpara es indispensable, chicas. Tienen que asegurarse que sea una lámpara de 36 watts LED en adelante. No de menos porque entonces el gel no seca igual. Esta no dice aquí de cuántos watts sea, pero seca súper bonito el gel, súper bien. Pero también van a necesitar ya su lámpara y un gel finalizador para que su trabajo quede súper brilloso y bonito. Y pues yo en este caso les recomendaría Gelixir o Wander. El que ustedes quieran adquirir, los dos son buenísimos. Pero ya entonces sería un kit más elevado, como les digo, ya sería como más que tú estás segura que esto es lo que quieres hacer. Bueno, pues chicas, aquí está todo el kit para que ustedes se pongan a trabajar. Así que espero que les haya gustado este videíto y que les haya ayudado en algo, mis chicas. Un placer que me hayan acompañado hoy. Estoy complaciendo a muchas de ustedes que me escribieron. Caro, recomiéndanos qué comprar si queremos empezar. Y pues aquí está. Donde van a gastar más dinero, chicas, es en su máquina pulidora y en su lámpara para que tengan un buen secado. Ya después pueden comenzar a invertir en geles. Y pero sí, mis chicas, también es muy importante que compren un buen monómero que no tenga MMA. Que sea de bajo olor y que tenga un manejo súper bien. Porque si seca muy rápido, ustedes no se van a hallar. Así que pues, mis chicas, espero que este video les haya ayudado, que les haya gustado. Y también les tengo que platicar que ahora ya chequen mis videos. Porque ya van a tener subtítulos en inglés. Entonces, para mis chicas que no me entiendan, que no hablen español. Ya van a tener subtítulos en inglés. Estoy bien contenta por este anuncio, chicas. Muchas gracias por acompañarme. Las dejo. Cuídenseme mucho. Y las miro pronto. Adiós.